Hola, I'm the Gage of Dreams, en la categoría de 0C, bebé, mami, ma Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Te deje mami, deja el novio que tú tienes Dime que tú me la quieres, que me lo quieres a mí Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dime que tú me la quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio, que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Yo te hago en sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te vas a janguear, a la discoteca, y a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Mami, deja el novio que tú tienes Dime que tú me la quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dime que tú me la quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando Por ti sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina Que el verdadero amor está tan cerca ¿Por qué eres tan cerca? Ya Tú sabes bien que cuando uniré a ser A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luiana Díselo a Luiana Flow ¡Gracias!